¿Qué pasa? Harta. Harta de tener que estar defendiendo algo que es nuestro. Harta de los malditos gringos, de los malditos colombianos. Y no vamos a echar para atrás. Vamos a defender nuestra tierra. Vamos a defender nuestra soberanía. Vamos a defender nuestra revolución. Con la vida, la daremos todo. Porque estamos hartos de que no nos dejen vivir en paz.